Yo en Negocios me encuentro con Alba Rocío Rueda, ella es la directora de Asocoldro, quizás uno de los gremios más importantes e impactantes del país porque estamos hablando de 4.700 afiliados y 7.200 droguerías, de ahí vemos el impacto que viene llevando desde hace 33 años, pues bienvenida a Negocios, qué bueno tenerla acá. Bueno, muchísimas gracias por este espacio que nos permite charlar y conocer un poco de todo lo que estamos haciendo frente a un gremio que efectivamente, como usted lo ha dicho, es un gremio de los más grandes que tiene el país, se trata del gremio de los droguistas detallistas, estamos presentes en todos los municipios de Colombia, en los 1.123 municipios, ahí donde no hay un médico o una enfermera, hay un droguista. Pues Alba Rocío viene con toda una trayectoria, directora del Fondo Nacional de Estupefacientes y también durante 20 años en el Ministerio de Salud, ese conocimiento, cómo hoy le permite llegar a liderar temas tan importantes que tienen que ver con problemáticas del sector. Sí, mire, es para mí afortunado haber tenido esa experiencia de conocer específicamente en el Fondo Nacional de Estupefacientes, que es el ente del Estado colombiano que maneja los medicamentos en monopolio y ahí tuve la oportunidad de conocer el gremio, de interactuar en las diferentes reuniones, en las asambleas y de ejercer inspección, vigilancia y control a los droguistas. Hoy estoy de este lado en la parte donde padezco esas auditorías cuando veo que no hay uniformidad en los criterios de parte de los auditores. Bueno, pero esta es una de las problemáticas que justamente estamos aquí convocados o hemos convocado a todos los droguistas de la regional Antioquia para evaluar toda esta temática, toda la problemática que enfrentan los droguistas del país. Hay diferentes dificultades que hoy enfrenta el gremio. Una de ellas es la venta de medicamentos por internet en bodegas que quizás no se controlan. Cuéntenos un poco sobre cómo ese mercado ha venido cambiando y cómo ustedes como gremios están fortaleciendo. Bueno, efectivamente la venta de medicamentos por internet es una situación que nos preocupa porque desafortunadamente no se hace un control sobre estos depósitos. Sencillamente la persona monta una página, ofrece un producto que para cuando el producto es de haber equipos, ropa, calzado, no pasa absolutamente nada si no hay un control de esos depósitos. En el caso de los medicamentos nosotros estamos exigiendo a los entes de control que se hagan esos controles. Queremos saber en qué cumplimiento de la normatividad tienen estos depósitos. Ustedes bien saben que las droguerías están muy controladas, tienen que tener mucha asepsia, mucha limpieza, además tener un dispensador al frente que debe ser regente en farmacia o expendedor de medicamentos, tienen que estar habilitados, formados, capacitados. Y estas ventas por internet esto no se da. Entonces es una situación que nos preocupa y que ya le hicimos la consulta, nuestros requerimientos a los entes de control como el INVIVA.